Hijo de un Dios. ¿Quién le ha matado? Él cambió el mundo. Él llevaba la guerra en las tripas. Él jamás codició la guerra, Alejandro. Ni la disfrutó como tú. Me criaste en un saco de odio. Tú eres tú, el rey. Yo no quería hacerme rey así. ¡Era mi padre y le amaba! Él no era tu padre. Pero yo he visto el futuro de mi festión. Lo he visto miles de veces en miles de rostros. Todo lo que deseas, el mundo es tuyo. Toma yo. Este es un peligro. Desde niño he sido preparado para ser el mejor macedonio. ¿Has conquistado Asia tú solo, Alejandro? Este ejército es tu sangre, hijo. Soy la reina. Me necesita. No. Hipócrita, déspota, falso rey. Me he convertido en un tirano. Después de lo que he hecho para vosotros, perdón. ¿A qué esperáis? Y vuestras espadas. Os he llevado más lejos de lo que jamás soñó mi padre. Es que ya lo veis. Tu vida está en peligro.